El idioma que la conquista española trajo a Puerto Rico a finales de la primera década del siglo XVI fue el castellano. Desde entonces y a pesar de la soberanía estadounidense, la lengua en que principalmente nos comunicamos continúa siendo el español. El reconocimiento de esta realidad social y cultural el 5 de abril de 1991, el gobernador para esa época, Rafael Hernández Colón, convirtió en ley una pieza legislativa del entonces representante Héctor López Calarza, que designó al español como la lengua oficial del país. Ese mismo año el jurado del premio literario Príncipe de Asturias otorgó el galardón al pueblo de Puerto Rico por defender el idioma español y haber adoptado el castellano como su idioma oficial. Ha transcurrido ya 25 años y la conmemoración coincide con la celebración en la isla del séptimo Congreso Internacional de la Lengua Española. A continuación, recordemos ese momento en nuestra historia. ¿Qué fue lo que ocurrió para que Puerto Rico fuera elegido en ese entonces, para 1991, en ese galardón? Bueno, lo que ocurrió a lo largo de cerca de 100 años, que fue que el pueblo de Puerto Rico, luego del cambio de soberanía, mantuvo como su lengua vernácula el español. Esto fue una gesta, una hazaña de pueblo. Fue el pueblo que mantuvo su lengua. Y en el 1991 aprobamos una legislación estableciendo que nuestro vernáculo, el español, sería el idioma oficial de la isla. Hasta ese momento eran dos los idiomas oficiales, el inglés y el español. En el 91 establecimos que sería el español, el oficial, que el inglés se enseñaría como un segundo idioma, tal y como se enseña, y que se trataría de que se aprendiera lo más posible por nosotros, los puertorriqueños. Pero la oficialidad se le daba al español. En aquel entonces, cuando se firma la ley, cuando usted tuvo la oportunidad de firmar ese proyecto, expresó que se hacía un homenaje a la libertad, entre otras cosas que mencionó. ¿Por qué específicamente dijo eso? Homenaje a la libertad. Homenaje a la verdad. Bueno, ok. Podemos hasta mirarlo de las dos maneras. Homenaje a la verdad, homenaje a la libertad. Homenaje a la verdad porque la verdad lingüística nuestra es que nosotros somos hispanohablantes. Ese es el vernáculo. Con esa lengua nacimos, nacemos y morimos. Rezamos y nos amamos. O sea, es nuestra lengua. Esa es la verdad. Que se trata, a través de presentar dos idiomas oficiales, o se trataba, crear la impresión de que esto era un pueblo bilingüe. Esto viene del esfuerzo de los estadistas que quieren crear la impresión de que Puerto Rico, pues, culturalmente no se distancia mucho del pueblo de los Estados Unidos. Y por eso la idea de oficializar ambas lenguas y de esa manera proyectar que somos un pueblo bilingüe. Esa no es la verdad. La verdad es que el 60% de nosotros, los puertorriqueños, aún después de haber pasado por la escuela, no hablamos inglés. El 60%. Un 20% sabe algo de inglés y se puede defender un poquito. Y habrá un 20% que sí habla los dos idiomas. Pero esa es la verdad. Entonces, lo que hacía esta ley era que se ajustaba a la verdad. Ahora, desde el punto de vista de la libertad, pues, nosotros, como un Estado libre asociado, con nuestra autonomía, decidimos establecer cuál era la lengua oficial de Puerto Rico y que el Congreso de los Estados Unidos y el pueblo de los Estados Unidos respetó esa decisión nuestra y no hubo una sola queja de esa parte. Las quejas aquí vinieron de los estadistas, pero no de los Estados Unidos. En ese momento que firmó la ley, en 1991, no hubo ninguna queja de los Estados Unidos. Pero antes, en esa evaluación, nunca hubo ninguna preocupación con que se trastocara de alguna forma la relación política entre ambos gobiernos, tanto Estados Unidos como Puerto Rico. No, porque no iba a eso. Lo que iba era a establecer la verdad cultural, lingüística del país. Y sobre esa verdad es que está creada y montada la relación, siempre ha estado así. Las cifras que me acabas de dar hace un momento sobre la cantidad de personas. Eso del censo, más o menos. Del censo que lleva a cabo los Estados Unidos. Ok, y las cifras de las personas que hablan español en Puerto Rico siguen vigentes a sí mismos hoy día. Bueno, sí. 60% de personas hablando español. O sea, el español lo hablamos todos los puertorriqueños. Las cifras que yo te di son las de aquellos que no hablan inglés, o que lo hablan un poco, o que son bilingües. Esta ley que firmó usted en 1991 fue derogada en el 93 por otra administración. ¿Cree usted que esto debería volver, deberíamos volver a lo que se aprobó en el 1991? Yo creo que eventualmente, según se desenvuelva la historia de Puerto Rico, se tiene que volver a eso. Y la razón es porque siendo esta nuestra lengua primaria, nosotros tenemos que cuidar esta lengua. Y la realidad es que nosotros los puertorriqueños hemos perdido un tanto nuestra fluidez en el uso del español. Nuestro vocabulario en español es pobre. Si, por ejemplo, se compara con el vocabulario en español de los dominicanos o de los colombianos, no digamos de los españoles de España. Y la lengua es el medio de comunicación. Y mientras mejor tú domines la lengua, mientras más la dominas, mejor te comunicas. El experimento de hacernos bilingües que se intentó desde principios de la llegada de los americanos aquí en el siglo pasado, fracasó. Se intentó que en las escuelas públicas solo se enseñara en inglés y eso no pudo ser. Finalmente se echó a un lado. Luego se ha establecido una política de enseñar el inglés desde el primer grado. Y eso tampoco ha generado una población bilingüe. Nosotros siempre vamos a ser un pueblo hispanohablante. Pero si no cuidamos la lengua, entonces podemos ser más deficientes en el uso de nuestra lengua. Licenciado, ¿a qué le se le puede atribuir esa pobreza actual con nuestra lengua española en comparación como acaba de hacer con otros países? Bueno, es que aquí hay el choque de las dos culturas. O sea, aquí en el mundo comercial y financiero y buena parte del mundo legal, las transacciones y las comunicaciones se dan en inglés. Y tú tienes entonces la misma política esta del bilingüismo supuesto oficialmente hablando y la política educativa que ha pretendido enseñar el inglés sin cuidar debidamente el español. Y déjame decirte algo sobre la enseñanza del inglés. Yo creo que los puertorriqueños deben aprender inglés y el mejor inglés posible. Lo que creo es que el sistema que tenemos no conduce a eso. Y que para que se aprenda bien el inglés, el inglés debe enseñarse no desde el primer grado con maestros que ni siquiera saben inglés enseñando inglés en muchos casos, sino ya en los grados más avanzados con maestros especializados en la enseñanza del inglés. Cuando ya el estudiante se dé cuenta de la importancia del inglés para poder echar para adelante en la vida, yo creo que tiene que haber un cambio, pero un cambio para que se domine más el inglés. Si usted tuviera poder ahora mismo, volvería a convertir el español como el idioma oficial de Puerto Rico. Si yo estuviera en el poder, yo hubiera mantenido la ley que aprobamos y lo hubiera instrumentado, pero eso no fue posible. Licenciado, hay personas que piensan que mantener el inglés y el español como idiomas oficiales es un tema estéril. ¿Qué opina usted? Bueno, ya yo te he explicado. Es que nosotros tenemos que tener una política lingüística adecuada que fomente nuestra capacidad comunicativa, que si nuestro idioma vernáculo es el español, tenemos que darle una atención especial al español para dominarlo de la mejor manera posible. Y luego entonces también aprender inglés para hacer uso de un segundo idioma. ¿Cómo ve ahora mismo el idioma español en Puerto Rico? Ya me he dicho hace un rato que ha habido una pobreza. ¿Cómo ve el futuro entonces del idioma aquí en la isla? Preocupante, preocupante, preocupante si no le damos la atención debida. El peligro de todo esto es que nosotros nos convirtamos en semilingües. O sea, que no dominemos ninguna de las lenguas completamente. Ese es el peligro de una ambivalencia lingüística. ¿Y en ese caso qué le parece entonces la celebración aquí en Puerto Rico del Congreso Internacional de la Lengua Española? Pues me parece muy bien. Eso puede contribuir significativamente a que se cree conciencia de lo que yo estoy diciendo aquí, de la importancia del dominio de la lengua española. Lengua que es hoy la segunda lengua del mundo, después del inglés. Y que nosotros los puertorriqueños tenemos que enriquecer nuestro uso de la misma para comunicarnos con ese gran mundo hispanohablante que hay por allá afuera. A la vez que dominamos el inglés. No nos podemos olvidar de eso tampoco. Muchas gracias, licenciado Rafael Hernández Colón, por abrirnos la puerta aquí en su oficina y por hablar de tan importante tema para el beneficio del pueblo. Pues muchísimas gracias por venirnos a visitar. Aquí estamos en la fundación, estamos aquí a las órdenes. Ahí está el premio Príncipe de Asturias, la escultura de Miró y los recuerdos de aquel momento en que se reconoció al pueblo de Puerto Rico por su conservación y preservación del idioma español a pesar de los cambios de soberanía que hubo en el país. Pero es importante decir que este paso de indudable relevancia histórica para Puerto Rico no surge ni de un antagonismo, ni de una negación de otros idiomas o culturas. Se trata ni más ni menos de que todo pueblo tiene su idioma nacional que solo por serlo merece todas las consideraciones y cuidado.